Me va a gustar el servicio romano de la jabona Por eso a la farmacia la manda a comprar Sabones flotadores para enamorar Un rincón de la vez Me encontró a los túneles Se reunió Y se tuvo un abrazo Bajo el sol Me hacía un recorzón Un rincón Se pusieron a ganar Me hacía un recorzón Me hacía un recorzón Me hacía un recorzón Yo me hace un recorzón Con el camino De la dimensión Te lo dejan De esa corrensión De morir de corazón Te lo dejan ¡Suscríbete al canal! 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 No pienso caminar, no pienso caminar No, no, no Cien zapatos por poner, yo me quiero matar, yo me quiero matar Cien cordones por atar, no pienso ni ganar, no pienso ni ganar Soy un cien pies, soy un cien pies Mis ciencias duras lleguen a otra dimensión Caminando, caminas sin rastro, despertando, despertas sin rostro Caminando todo arrastrado, y tu rostro te da un rostro Hola cien pies, dime qué ves, dime qué eres Cien pies, hola cien pies, dime qué ves, dime qué eres Soy un cien pies, soy un cien pies Soy un cien pies, soy un cien pies Soy un cien pies informal, me gusta derramar, me gusta derramar Soy un cien pies sideral, me gusta lo espacial, me gusta lo especial Sin sentido y sin pensar, no lo voy a escuchar, no te voy a escuchar Mil movidas por hacer, yo no pienso parar, yo no voy a aflojar Soy un cien pies, soy un cien pies Hoy mis ciencias duras lleguen a otra dimensión Caminando, caminas sin rastro, despertando, despertas sin rostro Caminando todo arrastrado, y tu rostro te da un rostro Soy un cien pies, dime qué ves, dime qué ves Hola cien pies, dime qué ves, dime qué ves Soy un cien pies, soy un cien pies Soy un cien pies, soy un cien pies Para ser un cien pies, no hace falta nada Solo quedarse, de rudo te llamaba Sacarse los zapatos, y hacer así Con los vestidos, mientras los aboto Me gustaba en la gana, de relajo Me gustaba en la gana, de relajo, bien acertada Soy un cien pies, soy un cien pies Soy un cien pies Sos lo más, esos dos, lo más Gracias Yo hice estas canciones en el bonguelele Y después Sebastián hizo que esto sea una obra Y construyó también que esta banda exista Y dio esta forma De alguna manera No pensaba en las canciones cuando las hacía Pero ya el cien pies me di cuenta Que me describe bastante Y ahora vamos a tocar una Que me describe peor ¡Asistoso! Esa porquería que tenemos en el pecho Tan querida y tan necesaria ¡Ay, el corazón! ¡Dejá de joder! ¡Gracias! Soy tu puto Soy tu puto Soy tu puto ¡Corazón! ¡Se acuerda que estoy! Soy tu puto ¡Corazón! ¡Se acuerda que estoy! Es que soy tu puto De mano de forma Gracias Soy tu puto Soy tu puto Soy tu puto ¡Corazón! ¡Corazón! ¡ Suez! Soy tu Hunger Corazón Soy tu corazón, soy tu corazón Últimamente me pasa que voy a la edad y no se que fui a hacer, ahora pasó lo mismo Después viene la mamá de Lu y me dice, por mucha razón que la muerte está desafiñada Yo la escuchaba señora también, no soy sordo, gracias No le dije señora, perdón, disculpe Ay no podés boludo, aguante el Alzheimer mía Bueno va Este es tu lugar Sin despertar, como la temanita Quiero aspirar, crema chantilly Para llorar, me dejes de amor Sin despertar, sin despertar Quiero dormir con un albañil Y rebotar, este corazón Sin despertar, sin despertar ¿Qué? 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 ¿Cuál? Si te estés tú Si te estés tú Quiero dormir Quiero dormir Quiero dormir Quiero dormir Quiero dormir ¡Suscríbete al canal! 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 Me haré las... 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 Y me cuento 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 Muchas gracias Muchas gracias Los viejos van a saber que el primer tema era un grupo que se llama Los Twists, hermoso, y los más jovenzuelos van a saber que este fue de un grupo que se llama El Bastón Policía Montalizado, que es un grupo de otra galaxia, tan hermoso y hace bien. Lo grabamos. Porque aparte yo soy un limado, entonces cuando fuimos a grabar la canción, discúlpeme, ¿qué voy a cortar esto? Yo lo tocaba, lo tocaba a mis hijos, todo, bueno, vamos, grabamos para la batería, grabamos en el estudio, todo. Sebastián, que es más metódico, dice, bueno, voy a bajar la letra, así la cantamos, y me dice, man, le faltan partes, o sea, chabón, nos quedamos cortos. Tuvo que hacer malabares para que entre toda la letra sin que repitamos nada, y al autor Santiago Motorizado, que nos quiera así. Este es un tema para... para la China. Bueno, bueno, gracias. Yo atrevié a tocar hija grande y más rápido me dejaron. Quintana, ¿qué debo? Quintana, ¿qué debo? ¡Gracias! 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 Así como al garrote le vamos a ganar con arte, a la tristeza también se le vamos a poner la pena. ¡Vamos! ¡Venga una pinta, venga una linda, venga una carta, venga una linda! ¡Venga una pinta, venga una linda! ¡Gracias! La escribí yo, sino el guilipollas de mi hijo más pequeño que lo extraño. ¡Ay, sí! Es una canción que solamente en el escribicio decía apestoso, yo me baño. Pero está bueno, bueno, lo recuerda. ¿Viste cuando en el poco se describen? Lo cotidiano. Sí, dale. Dale que va. ¡Para, para, para! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Esa! ¡¿Qué no va a sonar? ¡Qué no va a sonar?! ¡¿Qué no va a sonar?! ¡¿Qué no va a sonar?! ¡Gracias! 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 voy a sacar el que tengo adentro que es el militante invadido por un poco el marxismo, el trostismo, el socialismo, el pedernismo, con la artística y el capitalismo, vamos a hacer esta canción es un cuarteto, no es una obra mía, es una obra de un chico que se llama Vele está buenísimo métale compañero vamos compañero métale Y ligará con sus compañeros de ronda ganar El vecindismo de la democracia Se relaciona con la frutalidad Con el cariño de la patrón a la vez Parece hablar con las gracias sociales Es un sero que se revela Es el legalismo que se revela ¡Sistema de mierda! La forma conciencia es el mar De las fuerzas que tú eres brotando Si tu papá trabaja todo el día El fútbol no va a dejar su baile Si tu papá llegaba ya cansado Es relativa a dejar su baile Si tu papá trabaja todo el día El cariño de la patrón a la vez El cariño de la patrón a la vez ¡Sistema de mierda! 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 Alganote con arte en su parada, en tu academia d-y esa f birdsa de Santrujanía en tu mapa llega al barba de esta burbada y recalcada de Santrujanía en tu sent hago go en la boycina de la misma de los campeonatos para todos un läuto y un voltal en tu marco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ustedes imagínense que no tenemos idea de cuánto va a durar este momento que estamos viendo ahora. Esto se puede caer. De hecho, vamos a poner fibra fácil de vuelta. Pero digo, el único momento real es este. Porque cualquier momento es decir, Pideana que la quiero, Pideana que la quiero. ¡Adiós! 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 ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! Tenemos superiores ahí, con remenas y... Y dejan salida. Gracias. ¿Sabéis que vosotros tenemos más o menos? ¡No te pases la boluda! ¿Estás armada? ¿Estás armada? ¿Estás armada? Guarda, eh. Guarda. ¿Viste los hipster que dicen, no, bludo, yo tengo una pan? ¡Olivetti! Él no tiene wifi. Yo podría haber hecho un pico en el celular, pero no me vas a aburrir. ¡No te pases! 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 ¡Ja, ja, ja... No te pases! Lo siento. A veces me siento atrás, a veces, a veces me siento atrás. A veces me siento atrás, a veces me siento atrás. A veces me siento atrás, a veces me siento atrás. A veces, a veces me siento atrás. A veces, a veces me siento atrás. A veces me siento atrás, a veces me siento atrás. A veces me siento atrás, a veces me siento atrás. A veces me siento atrás. A veces me siento atrás, a veces me siento atrás. A veces me siento atrás, a veces me siento atrás. A veces me siento atrás, a veces me siento atrás. A veces me siento atrás. Say, ay, ay, ay al menos cuatro del mundo En la batería desde el universo petrolero desde el no sé dónde